Son un ejemplo de autosuperación, en lo que seguía a diario la Fundación Paréntesis de Temuco, un lugar que acoge a personas sobre todo en situación de pobreza, que tienen problemas tanto con las drogas como con el alcohol, historias de esfuerzo para salir de este mal y que ellos mismos los deja satisfechos, sobre todo cuando se dan cuenta que recuperaron lo que habían perdido, incluso a su propia familia. La familia está abierta a uno a ayudarlo, pero uno se niega a la ayuda. Pero aquí gracias al programa, ellos van generando gradualmente, a través del proceso nuestro, a ir tomando contacto con la familia, explicándole que es consciente el proceso. El apoyo de la familia, con el equipo profesional del lugar donde uno viene, todo en un principio fue complicado, fue difícil, pero pasando el tiempo, los días, uno ya asume con la cabeza más fría su problemática y estar acá ha sido yo creo que la mejor decisión de mi vida. Una fundación que está asociada con el Hogar de Cristo y que ofrece todas las alternativas para ayudar a quienes necesiten. Un espacio que ahora está en proceso de crecimiento, tras la ampliación que están desarrollando para aumentar los cupos de 2 a 16 personas, que podrán ser atendidos por los profesionales de la fundación, quienes son altamente valorados por quienes se rehabilitan en el lugar. Fundamentalmente es un programa terapéutico residencial para adultos, que tenía efectivamente como tú dices un cupo de 12, vamos a ampliar a 16, pero fundamentalmente también mejorar en general el estándar, la calidad de la infraestructura, en el que están las personas que están en tratamiento y también el equipo de trabajo profesional. Una fundación que brinda apoyo a todos quienes necesiten salir del alcoholismo, brindándole alojamiento, alimentación y lo más importante, las herramientas para poder superar su adicción y así salir adelante. Se espera que para junio esté lista la nueva infraestructura de la Fundación Paréntesis, la que podrá albergar a 16 personas que estén dispuestas y necesiten salir del alcoholismo o drogadicción, en compañía de profesionales que ayudan para volver a tener una vida sana sin mayores adicciones. ¡Gracias!